Hola muy buenas hoy estamos con el segundo vídeo de la serie crítica rápida y vamos a ver el álbum de Flickr de un chico se llama Florin vive aquí en España y es bastante interesante le he visto las fotos ahora las vamos a ver con vosotros y vais a ver que no es un principiante y vamos a ver por qué qué es lo que me impresiona y bueno pues al final os comento las conclusiones y lo que pienso yo sobre todo esto entonces empecemos con la primera fotografía que es esta de unos juegos artificiales al principio pues podemos ver esta foto en cualquier sitio y ya decimos es que es buenísima bueno siempre se puede hacer mejor pero es que esto es una foto buenísima y os voy a decir por qué no es simplemente porque ha conseguido pillar los fuegos artificiales no esto está claro él lleva la cámara siempre o casi siempre y más que nada en unos eventos así esto supongo que es en noche vieja pero lo que más me llama la atención a mí es que no ha hecho lo que haría cualquiera cualquiera levantaría la cámara apuntaría hacia el cielo y tomaría una foto de los fuegos artificiales y punto vale pero lo que él hace en este caso es no simplemente los fuegos artificiales sino capturar toda la escena con todos los objetos que hay ahí para expresar algo para mostrar algo porque podemos hacer unas fotos muy bonitas de fuegos artificiales pero cuando pillamos algo como esto pues esto ya es distinto vale porque vemos la gente vemos la escena vemos el espectáculo la iglesia esta los fuegos artificiales como que salen detrás de la iglesia luego arriba encima de la iglesia o sea él ha compuesto esta imagen de una manera bastante buena bastante buena vale eso es lo primero que me ha llamado la atención y es la primera imagen la segunda la vamos a saltar vamos a saltar las que no me parecen muy interesantes para no perder el tiempo más que nada porque tiene muchas fotos y me gustaría verlas casi todas bueno pues aquí lo que vemos es es una foto de paisaje pero ha pillado muy bien el cielo eso sí pero lo de abajo está vamos no está bien expuesto lo que son las casas y los edificios las montañas y todo esto entonces yo lo que hago en estas ocasiones es ajustar la exposición para que salga la foto en general todo bien o sea ya sé que el cielo no va a salir tan bien pero las casas van a salir un poquito mejor y luego en Lightroom retocaría la foto y haría el cielo tal y como lo he visto por ejemplo como este o en otra ocasión si de todas formas me ha salido como esta la foto lo que haría yo ya que no se ven bien los edificios y supongo que no es una foto RAW sino JPG lo que haría es simplemente meter negros hasta tal punto que las casas desaparezcan y de esta manera pues también meteríamos un contraste increíble en las nubes vale está muy bien la foto él se ha fijado en el cielo pero las casas pueden hacer el paisaje más bonito todavía o distraer yo creo que en este caso están distrayendo un poquito un pelín pero la foto está bien luego ya vemos de lo que os estaba hablando yo es una foto en la que está todo bien expuesto vale podéis ver que el cielo ha pillado el cielo las nubes y todo con un color bonito y también las casas y los edificios los ha pillado bastante bien ahora en una foto como esta yo sí que la retocaría metería más contraste o claridad para que las casas destaquen un poquito más o sea los edificios perdón yo creo que tienen que destacar un pelín más la foto está muy bien hecha está perfecta pero yo siempre pienso en el potencial que tiene y en la manera de mejorar realmente esta foto esta es la siguiente foto que me ha llevado la atención en otra cosa otro aspecto de su personalidad y es que él está siempre listo para y dispuesto para enfocar y disparar vale pues ha visto algo interesante y pim pam ya la ha hecho ha hecho la foto y es una foto curiosa vale luego más en el resto de las fotos vais a ver que realmente es una persona que que está tomando fotos de cosas muy curiosas o sea no es simplemente de los amigos abrazados o una flor no es algo más no sé busco un momento más especial esta foto también me impacta porque la ha hecho de una manera muy interesante no ha pillado nada de fuera entonces lo que consigue de esta manera es que el pelín este parezca de verdad o sea parece una casa de verdad parece una foto bueno casa parece una foto que como que debe estar hoy y simplemente ha hecho la foto más que nada por las cosas que hay en las paredes realmente si las estatuas no fueran tan artificiales pues no sé parece muy real todo esto luego aquí empezamos con otro estilo de imágenes de fotografía que está haciendo él y es jugar un poquito con el tiempo de la exposición y esto me impresiona también porque yo también he jugado bastante pero él practica mucho o sea está experimentando muchísimo con cosas y fijaos por ejemplo aquí en en las gotas en las gotas de agua como las ha congelado con el flash perfectamente congeladas en el aire aquí casi lo mismo y bueno esta foto sí que me impresiona mucho porque está utilizando una exposición yo no sé si es automática si la cámara automáticamente le ha asignado este valor de de exposición o lo ha hecho él a propósito pero es una exposición un poco larga ¿vale? un poco larga para que las llamas del fuego crean un poco borrosas y y lo que veis detrás también está un poco borroso y de esta manera ha piado el el movimiento ¿vale? pero a la vez no ha sido una exposición tan larga como para para que salga realmente borroso por el movimiento de la cámara alguna parte de la foto ¿vale? esto creo que es una técnica maravillosa y yo también he hecho fotos de fuego pero yo más bien he intentado en mis experimentos congelar el momento para ver luego en el ordenador las llamas muy de cerca y y simplemente congeladas pero él ha experimentado con con esto y no estoy seguro si lo ha hecho a propósito simplemente ha sido así porque la cámara le ha asignado este valor de 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 exposición pero es una foto realmente maravillosa ¿vale? aquí tenemos otra pues aquí tiene una mezcla de luces lo que ha liado el el balance de blancos yo supongo que que ha disparado el flash aquí o ha habido otra luz fluorescente según lo que veo pero cambia mucho el balance de blancos o sea esto es algo que no queremos que pase con nuestras fotos por ejemplo si estamos fuera y queremos utilizar el flash para iluminar un poquito más una persona por ejemplo tiene que ser realmente poco porque si si iluminamos esta persona mucho va a haber mucha diferencia entre balance de blancos en la persona en el rostro de la persona y en el fondo ¿vale? y es más o menos lo que ha conseguido aquí pero aún así pues queda bien queda bien pero pero esto es la la crítica que le puedo dar yo de esta foto que simplemente hay veces que no podemos utilizar el flash justo por eso por eso a mí personalmente el flash no es que no me gusta me encanta el flash pero para ciertas cosas no en cualquier momento y no para cualquier cosa y aquí está la siguiente foto que nos demuestra que que él probablemente tiene futuro como como fotógrafo de estos que que sacan fotos de cosas curiosas de momentos muy interesantes y situaciones raras pues es un un accidente un autobús contra un camión bueno parece que se han chocado no muy fuerte pero pero bien se ha doblado la chapa bastante bien y y me gusta lo que veo hasta ahora porque está siempre lleva la cámara y siempre está dispuesto a hacer una foto y y y y realmente ver esta esta no sé esta escena y decir ah pues mira esto si le hago una foto desde este ángulo pues quedaría bien vale esta foto es chula también yo creo que es una de estas fotos que son muy típicas de poner un un texto al lado algún texto gracioso está bastante bien lo que no no sé yo creo que le falta un poquito más a esta foto o sea está bien hecha pero creo que le falta un poquito de retoque un poquito más de contraste para que el burro quede más más bien definido eh yo creo que creo que le vendría bien eh un poquito más de retoque un poquito más o simplemente retoque porque me parece que no que no suele de tocar las fotos vamos con las siguientes unos gachitos eh bueno pues fijaos otro accidente y y también lo ha pillado de una manera bastante interesante pues eso me gusta o sea me gusta gente así que que siempre llevan la cámara y siempre cuando ven algo la sacan y y hacen las fotos esta foto por ejemplo me parece que está ya retocada me parece no estoy completamente seguro eh también me parece que ha utilizado flash estoy casi seguro y es una foto muy buena o sea ha pillado los colores de una manera impresionante vale eh si yo creo que ha utilizado el flash lo que le ha ayudado para sacar para pillar esos colores tan buenos pero también el mismo flash eh le ha hecho el fondo un poquito más oscuro pero está está muy bien esta foto esta foto es impresionante eh bueno pues este y las siguientes fotos son curiosas pero por el simple hecho de que de que es de noche no se ve casi nada pues yo creo que pierden muchos puntos pero son muy curiosas porque aquí por ejemplo vemos varios peces es interesante seguimos y aquí vemos otros experimentos que ha hecho con una fuente de congelar el agua esto si que está bastante bien eh supongo que ha utilizado el flash para congelar el momento tan bien porque sin el flash la cámara no sería capaz de 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 recoger tanta luz simplemente eh pero si pero creo que es un flash interno o si es externo no se le ha ocurrido eh ponerlo al máximo y a la vez eh cerrar el el obturador o el el diafragma con el objetivo de de con la idea de de hacer el fondo más oscuro pero que el agua salga eh casi blanco bueno es está muy bien la foto pero eh con un flash potente eh y un poquito más de de experimentos se puede conseguir algo mejor aún mejor o sea yo muchas veces digo cosas así esto no significa que estoy criticando esta foto de de mala manera sino que simplemente se me ocurren maneras de de hacerla mejor vale eh aquí pasa lo mismo aunque aquí me parece que está utilizando un flash potente no se si es el interno o es un flash externo no estoy 100% seguro me parece que es el interno pero pero es bastante fuerte aquí o sea fuerte no porque ha iluminado mucho sino porque veo que la la fuente está a una distancia considerable eh aquí vemos otra foto en la que ha jugado con la con el tiempo de exposición y le ha salido realmente muy bien y yo no he hecho fotos de estas de este tipo sé como se hace he hecho algunos experimentos pero nada nada tan impresionante simplemente porque no sé no no me ha llamado tanto la atención pero a él sí que le ha salido bastante bien esto para los que no saben se consigue con un trípode obligatoriamente sin el trípode no lo puedes hacer porque te va a salir todo borroso y un tiempo de exposición un poquito más largo vale si por ejemplo tenemos que poner dos segundos y va a entrar demasiada luz lo que hacemos es también cerrar el diafragma para que entre menos luz pero que el tiempo de obturación sea por ejemplo dos segundos y lo que conseguimos con esto es que el agua cuando se mueve cuando cae parece espuma o parece incluso como como vapor o niebla algo así y se consigue este efecto tan tan bonito creo que hay varias fotos más de este tipo esta es una flor muy bonita y una foto muy bonita también está bastante bien hecha yo creo que este es un objetivo de 50 milímetros yo no sé si esto lo pone por aquí no no pone el objetivo con el que está hecha pero me parece una profundidad de campo muy pequeña lo que significa que el objetivo que ha utilizado ha tenido mucho por ejemplo ha sido f1.8 o algo así eso es interesante yo creo que él ha tenido una idea muy buena pero no la ha conseguido pero aún así yo veo una idea muy buena de también conseguir que el agua quede borrosa pero hay algo que le ha estropeado la foto y no sé si es un mal enfoque o que simplemente no ha tenido el trípode a mano no sé lo que ha sido exactamente bueno aquí tenemos lo de antes esto es muy interesante hasta me parece una foto de HDR no sé si lo es pero una foto de HDR tiene que ser algo como esto no lo que estamos acostumbrados a ver ya hemos hablado de esto vemos simplemente vemos muchas cosas muchas cosas que normalmente son sombras pero aquí están muy bien iluminadas vale yo creo que esta foto está muy bien por eso aunque mucha gente diría aquí no hay nada impresionante a mí lo que me gusta es la la iluminación que ha pillado fijaos otro momento otro momento único que ha pillado aquí una persona bendigo en la plaza del pilar de Zaragoza está bastante bien este tipo de fotos quedan muy bien en blanco y negro le meten más tristeza vale un ojo no le ha salido tan bien puede intentarlo otra vez y aquí empezamos con otro tipo de imágenes que son más un poco parecidas a las de Alex el chico del que hemos visto las fotos hace unos días está consiguiendo unas fotos muy dramáticas fijados por ejemplo en estas pero le diría lo mismo estas fotos están buenísimas lo que les falta es un retoque para reforzar el mensaje que lleva esta foto por ejemplo esta foto de aquí en blanco y negro o con colores oscuros metería como más tristeza más más emoción en la foto vale esta está bien aunque me parece que ha utilizado el zoom y algo se ha movido la cámara o el este está bien está bien aquí lo interesante es que bueno yo también descubrí hace mucho tiempo este método de hacer una imagen interesante es cuando hay algo interesante a lo lejos pero a vez de enfocar a lo que es en un principio el objeto principal enfocas a algo que esté más cercano está bien y yo creo que en esta foto ha utilizado flash y no le ha hecho realmente falta el flash aquí tenemos una foto de larga exposición de noche le ha salido bastante bien pero algo se ha movido me parece algo no ha salido bien ahí en un principio está bien pero si te fijas en los detalles como que se pierden un poquito como que no sé no está muy muy bien enfocado pero yo no sé si es un problema de enfoque o más bien sería un problema de un movimiento muy pequeño más fotos dramáticas esto por ejemplo hacerlo en hacer un HDR de esto sería impresionante por cierto esta foto no tiene título Florin cuando ves el video si no te importa dejarme abajo un comentario con el sitio donde está esto porque si algún día paso por ahí es que es impresionante de verdad es impresionante este sitio y has tomado buenas fotos lo que lo que si que haría yo es un montón de fotos para hacer un HDR sería lo suyo aquí otra vez pues fijaos con el blanco y negro como llama más la atención lo pone como más triste esto es lo que lo que creo que tiene que acompañar cada una de estas imágenes de de cosas antiguas rotas muros caídos yo creo que casi todas tienen que estar en blanco y negro casi todas y bueno pues yo creo que hay más fotos hay más fotos y muy bonitas muy muy distintas una de otra me gusta me gusta las fotos que hace yo creo que lo mejor que tiene es que como fotógrafo como persona como carácter es que siempre lleva la cámara y siempre está dispuesto a sacarle y hacer una foto una buena foto la otra cosa que hace muy bien es la composición vale elige muy bien su su ángulo de tomar la foto y y una composición pues buenísima siempre en casi bueno en casi todas las fotos creo que he visto una o dos en las que no me ha impresionado la composición pero en el resto está muy bien también es verdad no penséis que estas son todas las fotos que ha hecho si él ha hecho estas fotos pues si él ha publicado estas fotos pues seguramente ha hecho cien veces más fotos en su vida así que tened en cuenta esto lo que le dije a Alex también en el otro video de las críticas rápidas que que está muy bien todo pero seleccionar las mejores fotos también voy a hacer un video de esto como hacerlo como seleccionar las mejores fotos y publicar solo estas cambia muchísimo la opinión de la gente vale y es muy importante y es lo que ha hecho Florin yo estoy seguro que tiene unas fotos que no valen para nada que han salido borrosas que han salido movidas porque esto le pasa al mejor fotógrafo del mundo es imposible que cada foto te salga perfecta pero lo que si él tiene tantas fotos buenas para publicar esto significa que tiene muchísimas más hechas y tiene experiencia vale yo no diría que es un principiante para nada incluso le recomendaría que se oriente hacia si le gusta por supuesto hacia la fotografía de stock o sea hay páginas web en las que puedes vender tus fotos simplemente las pones a la venta y si a alguien le gustan pues te las puede comprar porque tienes muchas fotos muy distintas y muy buenas y muy limpias muy bien compuestas y yo creo que tú puedes empezar poco a poco a ganar dinero de tu hobby vale esto es un paso muy importante no te creas que te vas a hacer millonario desde el principio para nada pero es un buen paso para meterte un poquito más en el mundo de la fotografía porque yo creo que ya tienes suficiente experiencia como para salir un poquito de esta etiqueta que supongo que tú te das yo no sé nada de ti y a vosotros os digo no sé nada de él pero supongo que no se dedica a esto profesionalmente yo las fotos que veo pues son como fotos de que se va de viaje o de vacaciones y hace fotos pues yo creo que te tienes que dedicar o es tiempo si te gusta por supuesto es tiempo de dedicarte ya un poquito más en serio a la fotografía y y creo que puedes empezar a ganar dinero puedes empezar a promocionarte porque realmente se te da bien no te pongas la etiqueta de simplemente aficionado porque yo creo que es algo más ya vale eso es lo que te puedo decir estoy esperando vuestros comentarios sobre las fotos que habéis visto sobre mis comentarios si no estáis de acuerdo con algo o cualquier cosa debajo podéis dejar los comentarios podéis votar si os gusta si no os gusta y para los nuevos pues os recomiendo que os suscribáis si os gustan los vídeos de este tipo y el resto de de las de las series porque tenemos varias series vale y y eso es eso es lo que os puedo decir eso es lo que puedo decir yo de de Florin o Silvio no sé como prefiero que le llamemos pero en el en el blog voy a publicar la dirección de su de su álbum en Flickr porque es bastante interesante y me he saltado muchas fotos buenísimas realmente muy buenas pero es que el vídeo sería casi una hora si tenemos que ver todas las fotos que tiene vale así que os invito a que entréis en el blog de Fotoescalera y echar un vistazo a la publicación que que voy a que voy a escribir hoy y ahí tendréis una un link para para entrar vale esto es de mi que lo paséis bien y dejad algún comentario si queréis hasta la próxima chao chau